¡Huepa familia! Saludos y bendiciones. Mi nombre es Víctor Esteban Asludet. Bienvenidos a Mística con Calle. ¿Cuál es la lealtad más importante que debe de tener? Hasta hace inclusive unos segundos estaba pensando y si la lealtad a la divinidad es la lealtad más importante que debe de tener. Y como quiera termine en el mismo lugar. Es prácticamente imposible ser leal a cualquier cosa externa a ti si no te paras en lealtad contigo mismo. Porque parte de esa lealtad involucra integridad. Y si tú no puedes ser tu palabra contigo mismo ¿Con quién lo vas a poder ser? Así que te invito a que primero seas tu palabra. A que primero te pares en la lealtad contigo mismo. o contigo misma. Para que entonces de ahí tienes el barómetro a cómo esa lealtad va a funcionar. Bendiciones divinas sobre ti. ¿Dono leto lo vas a tener? Sí, vamos a encontrar. ¿No lo vas a tener? Víjate 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 Víjate